Autoridades de Santander y alcaldes locales se reunirán este 1 de diciembre en horas de la mañana para llegar a un acuerdo con las medidas que se tomarán en la fecha decembrina y así poder mitigar las cifras de contagio y la ocupación hospitalaria de las unidades de cuidados intensivos. En ella están convocados la fuerza pública, salas situacionales, gremios y alcaldes. Esto se llevará a cabo en conjunto con el gobernador de Santander. Es de recalcar que en el más reciente reporte de las autoridades de salud se han reportado 102 contagios nuevos en la ciudad. Se espera que en horas de la tarde del 1 de diciembre se llegue a un acuerdo y puedan anunciar las medidas de seguridad para el comportamiento de los barranqueños.